Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee Gentleman Society, soy Tanoka y esto es Battlefield 5 Estamos en el modo al frente, estamos en el mapa de acero retorcido donde se nos fastidió la última vez que intentamos jugarlo Y esta vez espero que pese a estar jugando en el otro bando tengamos suerte y podamos ver la partida hasta el final Se me quedó esa espinita clavada y como os digo pues tenía ganas de seguir o en todo caso de poder extraer todo el modo Porque me parece un modo de juego bastante interesante, muy interesante de hecho Y lo dicho, me apetece pues enseñaros el qué Aún así también os tengo que decir que no es el mismo día y que obviamente mi puntería no es la misma De hecho apenas he jugado una partida hace un momento para calentar un poco Y ya os digo ya que muy bien, muy bien no me ha ido Así que imagino que me irá bastante peor que en el anterior vídeo Que tampoco es que me fuera como para tirar cohetes Pero yo que sé, como mínimo matábamos algo de vez en cuando Aquí ya veis, empezamos, creo que en el otro empezamos matando a tres Aquí empezamos muriendo una vez, al menos una Vale, al menos los médicos del equipo curan Y eso ya es mucho, en la partida anterior ni curaban ni hacían nada Es el mismo servidor así que bueno, mira, bien No tienen por qué cambiar las cosas digamos, no tienen por qué los médicos curar Al menos los de la patrulla eran Vale, ahí me he venido muy arriba Los de la patrulla eran bastante mojónicos, todo hay que decirlo No he cambiado de patrulla así que veremos qué pasa Venga va, volvamos a la vida Este tío está fuera de hacer nada Lejos de hacer nada, más que fuera de hacer nada Vale, ya sabéis, estoy jugando a la vez que hablo Lo cual pues ni me deja jugar bien ni me deja hablar en condiciones Digamos que la sangre no da para tanto y no riega el cerebro en su totalidad Aún así intentaremos salir airosos de tanto de una cosa como de la otra Como de hablar, como de jugar, como de todo en general Vamos para allá No sé si vamos a llegar a nuestro compi Vale, hay un médico A ver si lo podemos cubrir Uf, cuidado Mira munición, nos viene muy bien esto Si os fijáis la caja ha quedado vacía Tiene un cooldown Cuando llegue el siguiente soldado que venga podrá coger munición No es un rollo infinito Como en el anterior Battlefield O como incluso como en el anteriores Battlefield Ya no solo el anterior Vale, ¿puedo tirar esto desde el suelo? No lo he probado nunca Le hemos dado, ¿no? Sí Pues a ver qué tal A ver si tenemos más suerte que en la partida anterior Y al menos ya no solo vemos el El final Sino que lo vemos a favor de nuestro equipo Que siempre es más interesante ver cómo atacamos que cómo defendemos Aún así es un modo de juego en el que todo puede pasar Y todo se puede torcer en un abrir y cerrar de ojos Especialmente si tienes los ojos cerrados Ah, qué humor Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, creo que habrá gente en casa, ¿no? ¿Hay alguien? No me creo que no haya nadie aquí Pero, por favor Si acampar es una tradición Arraigadísima en los shooters ¿Cómo es que...? Amigo Soy de la familia Vale, este está pasándoselo en grande Mientras yo miro por la ventana sin ver a nadie Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a abrir una ventana nueva Desde la que poder cubrir ligeramente ¿Podemos...? No, no podemos Bien Al igual que en el anterior vídeo estoy jugando con el Heuer 43 Con la mira por 3 Me gusta mucho Me he aficionado un montón a este arma Alguno de vosotros me comentaba que igual que estaba chetada el arma Bueno, yo creo sinceramente que todas las armas matan Sí, quien las usa Las sabe usar Obviamente hay armas más fáciles de usar que otras Y armas que se adaptan más A tu manera de jugar Yo creo que en general están bastante bien balanceadas Me han comentado que la STG la han rebajado un poco De como estaba en la beta Creo que necesitas una bala más ahora para matar Me sabe mal Porque era un arma que funcionaba muy bien Aunque mientras no me toquen la FG-42 Yo soy feliz Que esa arma sí que me parecía Chetada, ¿no? Lo siguiente Vale, cuidado, 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 cuidado No sé por qué estoy viniendo para acá, ¿eh? Pero con que hablo y no pienso ¿Sabéis? Yo me tiro al pisto ahí Y luego pues pasa lo que pasa Que es que me revientan muy fuerte Y me decís que juego muy flipado Y muy tirando adelante Pero es que estoy hablando, ¿sabes? Entonces es como... Pues eso Vale, mirad Aquí hablando, hablando Y demás Hemos llegado al... ¿Veis, no? Ahora estamos cogiendo explosivos Tenemos tres objetivos para destruir ahí Si no lo conseguimos en el tiempo que nos dan Que es más que probable Tendremos que volver a defender esta bandera Esta última bandera Hemos tenido suerte Y mientras yo hablaba y contaba tonterías Nuestro equipo ha hecho faena Vuelvete a asomar, vuelvete a asomar Vuelvete a asomar No volverás a salir Y lo sé Vale, no tengo mucha munición, ¿eh? Estaba buscando la caja de munición Pero... No sé Necesito munición Sin munición estamos en la mierda No sé cuánto tiempo tenemos Pero ya os digo que no demasiado Voy a intentar Subir la carga Un poco Esto es un poco como un partido de rugby En el que vas subiendo la carga Y la vas empujando hacia arriba Bueno, yo la he tirado un poco hacia atrás Vale, voy a mantener para omitir la reanimación Quiero la munición que me vayan a dar Y exactamente Y ya os digo No sé cuánto tiempo hay Para atacar estos... Atracar estos... Para atacar estos tres puntos Vale, no creo que tú seas la mejor opción Estáis bastante en la mierda todos, ¿eh? Por lo que veo ¿He disparado? ¿Por qué he disparado? Vale, escóndete, amigo Que tenemos que revivir Estamos aquí en... En la mierda más absoluta Vamos a abrir un poco Me he levantado y no quería Vale, vale, vale Vale, tenemos el tío del tanque Escóndete Y a ti a ver si... Estás muy arriba Pero si te llego el... Pues igual hasta he tirado demasiado arriba Mierda, me ha visto el tanque Es lo peor que me podía pasar Bueno, va Que esto no va tan mal Como pensaba Detrás de esa loma Están las tres piezas de artillería Separadas entre sí Unos metros Y como digo Pues hay que pillar Las cargas explosivas Que habéis visto por aquí Y petar esas tres Piezas de artillería Esta se va a volver atrás Pero está en cuenca Y ahí no va a llegar nadie Ese tío creo que venía A intentar revivirme O alguna cosa así Voy a ver si puedo revivirle yo a él En un acto de nada Solidaridad sin precedentes Vale, no sé dónde tenemos las cargas Atrás Con las cargas atrás Gente, no hacemos nada Así que por mucho que presionéis Caca Vamos a intentar pillar una Me van a matar, eh Pero todo sea pues Por intentar subir la carga Lo más arriba posible Buah Imposible, gente Está la MGS-34 ahí Y el tanque Eso está jodido, eh Vale, no voy ni a Dejar que Me revivan Ni nada por el estilo Tenemos explosivos Pero están Muy lejos Lo que pasa es que está el tanque Ahí en el puente Creo Y yo creo que voy a Tratar de ir a por él O sea Petamos el tanque Hemos triunfado Like a Coke O algo así Vamos, vamos, vamos Mierda Creo que el tanque Ya estaba petado Me han matado El tío de al lado Esperaba que con la explosión Del tanque O alguna cosa por el estilo Murieran No ha sido así Estaba petado del todo Vale, muy buena Joder A eso se le llama Suerte, amigos Vale, pues Somos Vale, ya está No va por tiempo Va por número de tickets Cierto Quedan dos tickets Para intentar colocar Una de las cargas explosivas Si no lo conseguimos Nos ataque Ha concluido Y ahora Volvemos para atrás A la captura de banderas Esto funciona así Hasta que consigamos Petar las tres cargas O Pase el tiempo Y hayamos destruido Cualquiera de los dos equipos La mayor cantidad de cargas El sistema Está muy bien Y ha funcionado muy bien En Battlefield 1 Pero creo que aquí Funciona especialmente bien Seguramente por la elección De mapas También es verdad Tengámoslo claro Que está el factor novedad Cualquier mapa nuevo Suele ser mejor Que cualquier mapa viejo Hasta que se vuelve Un mapa viejo Y entonces tienes Un criterio de evaluación Un poquito más Objetivo Por ahora pues Todo es nuevo Y por lo tanto Todo es emocionante Vale pues nada A defender nuestra posición Voy a tirar un poco para atrás En breve se va a desbloquear Y bajarán como una manada A la carga Contra el objetivo Nosotros tenemos que defenderlo Igual estaría bien fortificar Alguna cosa No hemos fortificado Nada creo Nos hemos venido muy arriba Y aquí nadie ha fortificado Un mojón Vamos a decirle que Gracias y que ok Vale por aquí Igual esto no nos hace falta Va El tanque Ese está tocadísimo Y podría morir en breve No no Este Vale Creo que lo hemos matado Si Lo hemos matado Aunque el tanque también a nosotros Pero ese tío estaba con una MG Creo Eso me ha parecido Bien 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 Reviveme Porque me dan por muerto Igual podemos Buah No sé si vamos a poder Zumbar Nada Estoy en un pozo Bueno pues durante unos momentos Estaremos Entre el musgo En ese momento de tranquilidad Maravilloso Que el musgo nos da Que mierda ha sido eso El Churchill Está ahí el Churchill Odio ese Churchill Vale ahora como veis Hemos capturado el punto Ellos han capturado el punto Yo tengo mi partida aparte Por así decirlo En la que Me arrastro y muero Y volvemos a intentar capturar Los tres Puntos de arriba Las tres piezas de artillería Os lo voy contando Para los que no lo sabéis Lo sabéis Lo sé Para los que no lo sepáis Los que ya lo sabéis Obviamente pues Diréis que me estás contando tío Pero Tengo una vocación de servicio Me cago en el tanque tío De verdad Es muy pesado Mira Estás muy lejos Pero Estás muy lejos Necesito un No sé lo que necesito Puto cañón de artillería Gracias amigo Vale Le han pegado el primer Sí Le han pegado el primer Zambombazo Yo creo que desde aquí Si no le damos al árbol Obviamente le hemos dado al árbol Vale Segunda oportunidad Objetivo principal Destruir Es que lo pierdo de vista Con una velocidad Acojonante Vale He fallado Bien por mí No tengo munición ¿Verdad? No No tengo munición Tengo esto Bueno Es una opción Va Vamos a intentarlo Es que además O lo hacemos O nos funden Ya veis que la partida No se parece en nada A la anterior Ni por cómo Yo estoy jugando Ni por cómo Se está desarrollando También es verdad Que cambiamos de bando Y al cambiar de lado Pues No tío No No Lo petábamos ya Vale Ha petado Del todo Por si acaso Yo le meto Por si acaso Soy así Total La munición esta es gratis No nos vamos ahora aquí A venir Vale Hay gente en el puente Hay gente en el puente Qué rabia Bueno Es muy difícil Matarle Vale Necesitamos las cargas Que No sé dónde están Bueno claro Abajo Obviamente Vamos a intentar limpiar Un poco esto Me vendría muy bien Exacto Joder Qué puntería Tanoka Qué puntería Tenemos hoy Por cierto Es domingo Por la tarde Y los domingos Por la tarde Hay siempre Mala puntería Y reflejos más lentos De lo habitual Esto es así En todos Los días Del mundo En los que juego Indistintamente Del juego Indistintamente Si hay que pegar tiros O No sé Pintar Gusanitos de color Me da igual Funciono Al relentí Y no tiene nada que ver Con lo que haya hecho El día anterior Simplemente Es el efecto domingo Vale Ahí hay un tío Espero que la granada Le haga gracia Casi tanta Que ha pasado ahí Algo No sé muy bien Qué es lo que me ha matado No sé si es que No lo sé No sé No sé si es que Mi granada Ha dado algún sitio Que ha explotado O ha explotado algo Por Porque sí Había algo ahí No tengo ni idea No me he fijado He muerto Es lo único que importa Deberíais estar llorando Yo no sé por qué No jugáis con una caja De Kleenex al lado No pensáis mal Si no para Pues enjuagaros los ojos Cuando muero Cuanto menos Eso es lo que deberíais hacer Yo casi lo hago También Nuestro líder De patrulla El Gami Gami Jody este No me ha curado Una sola vez Creo En la partida anterior Seguro Muriendo yo delante de él Estando herido Y sin enemigos delante Porque lo había matado yo El tío no cura Ni que Bueno Es como que Le produce urticaria A la sola idea De tener que curar a alguien Ahora vendrá a curarme Sabéis Lo típico Para quedar mal Pero en serio Hay gente Que no lo ve No lo ve Ve gente muerta Al suelo Gritando Y la posibilidad De revivir Y no Es como que No va con ellos Pensaba que era un tío Ahí quieto Siete tickets Nos quedan Yo he malgastado Un par O tres A mi equipo Le hace Especialmente ilusión Que eso haya sido así Es que además Por eso es importante Revivir Porque Los tickets Van contados No amigo No No La madre Que te parió En serio Que es importante Buah Buena Muy buena Muy buena Muy buena Venga va Vale Esto es Igual un poco innecesario Me vengo arriba Además Pero Hostia Tienen que hacer algo Con las pistolas Hacen muy poquito daño Vamos Vamos Van a por mi Van a por mi Lo veo Oigo el barro A no Son de los nuestros Hostia En serio Que pensaba Que eran Ellos Viniendo Vale Cero tickets Pero Los que estamos vivos Mierda Estamos vivos Los que están vivos Están vivos Y yo estoy Pues aquí En el petrio Suelo Deleitándome Con la visión De Mis compañeros De equipo Diseminados Por los alrededores Vale No se si mientras Las bombas Estén En juego Puedo reaparecer Pues si Vale Saber estas cosas Es muy guay Que grande Que grande Que grande Que grande Hemos armado Uno de los objetivos Enorme Pues ya veis Que diferente Con la Partida anterior En la que Para conseguir avanzar Unos metros Pues nada No había manera Y había que recular Una y otra vez Porque no conseguíamos Capturar la última bandera Y ni mucho menos Atacar los puntos Vale Vamos a cubrir Un poco desde aquí A ver si A ver si petamos El Churchill este Demasiado arriba Igual No Bien 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 Subimos el nivel De asalto Con un poco de suerte Nos dos bloquearán Algún arma más Vale Pues hay que ir A defender El objetivo Bueno Ir a defender No Ir a capturar El objetivo Mierda Y hay que andarse con ojo Porque obviamente Y hay gente Vale No voy ni a esperar Vamos a acelerar esto Me faltan reflejos Eh No os lo he dicho en coña Lo del domingo Domingo por la tarde Tanoka está Que arde A ver si llegamos Vale Hay gente ya Aunque por ahí Están viniendo Ahí hay Ahí hay uno Me gusta mucho El sistema de marcado También De este Battlefield El hecho de que No marques a la gente Le pongas el icono Sobre la cabeza Si lo haces Con algunas habilidades Especiales Del francotirador O incluso Con las MG No me parece mal Son habilidades especiales Como es El caso de ese tío Que estamos viendo ahí Que alguien ha marcado Seguramente Uno de nuestros Francotiradores Pero me gusta Que puedas Marcar con un icono Buah Eso ha sido muy raro Eh No sé si estáis de acuerdo Conmigo Que he pegado el tiro Y ha muerto al cabo De un rato No sé Ha sido una cosa muy rara Pues eso Me gusta el hecho De que podáis O que puedas Perdón Marcar una zona Y decir Oye Ahí hay peligro Vale Imagino que volvemos A tener el Churchill Ahí metiendo caña O una MG O alguna cosa chunga Porque ha muerto Mucha gente En un espacio de tiempo Muy pequeño Con que no he tenido suficiente Con verlos morir Pues me he metido yo ahí Para que Me maten Y poder enseñaros Lo que es Lo que nos está matando Porque nos está matando Un MG34 Y quería que lo vierais En Mierda Para mí O sea ¿Por qué he hecho eso? A veces algunos Me decís Que juego muy Tirado para adelante Que tal No creáis Que no me doy cuenta De ello O sea Hace años Que sé Muchos No diré todos Porque eso sería Muy pretencioso Por mi parte Pero sí que sé Muchos de los errores Que cometo Cuando juego A un shooter Me expongo Mogollón Me vengo Mogollón arriba En fin Pero no lo he conseguido Corregir En todos estos años Desistid De comentarme nada Esto va a seguir así O sea En mi vida He conseguido cambiar eso O sea Soy un patán Y lo seguiré siendo Toda mi vida Ahí está El tercer tiro El de gracia La gracia que le ha hecho Lo digamos Vale ¿Qué tenemos por ahí? Hay un montón de gente ahí Hay un montón de gente En ese árbol Pero allí No llegó ninguna granada Ni de coña Imagíname Bueno no sé No Vale Estamos aquí Escondidos en un árbol Vale Misioncillas Para ir desbloqueando Cosecillas Todo muy bien Necesito munición A ver si alguno me oye Y sea piada de mí Vamos compi Voy a tirar hacia adelante Para darte Pues esto Una posición De donde están los enemigos Vale ¿Tú crees que si le meto ahí? No Vamos a recargar Que si nos viene Luego un tanque No nos pillen En Bragas Uff Eso me ha ido De muy poco Es que hay gente aquí Los oigo gritar Pero no me atrevo A disparar Para no llamar la atención O Por el contrario Llamo la atención Y ya está Vale Necesito munición Con cierta urgencia Es el drama De este Battlefield La munición Me gusta un montón Que sea así También os lo digo Aunque también depende De que los compañeros De equipo Hagan su trabajo Si no Pues Caca No, no, no No, no Vale Pues hasta aquí Hemos llegado Vale De poquito a poco Voy sintiendo Que la magia Regresa a mis dedos Lo cual Pues Nos beneficia A todos enormemente A vosotros Porque vais a ver Momentos más divertidos Y yo no moriré tanto Que no sé por qué lo digo Porque justo Me han matado Mira que bien No Vale Pues eso se llama Encadenamiento De muerte Encadene Encadenamiento Encadenamiento De muertes Así Una tras otra Celebrando El breve Momento El bello Momento De morir Vale Pues si ellos Van por abajo Podríamos ir nosotros Por arriba A ver si desde aquí Podemos apoyar A los compis Mierda No veo a nadie Hay gente aquí atrás Oigo a alguien Oigo pasos Son imaginaciones Son imaginaciones Mías Vamos a intentar Meternos en el búnker Y apoyar Un poco O por el contrario Quedarnos Hostia Como he podido Fallar Todo eso Vale ¿Recordáis lo de la magia? Pues ha sido Un error Porque no ha sido así No hay magias Ni nada Por el estilo Venga Dos tiros Son tres para matar Les pegaré dos A todos Y cada uno De ellos ¿Para qué Meterles tres? Vale Este tío Si que Está muerto Y este También Si te tiras al suelo Muchacho Yo Te reviento Un Bueno Le hemos impactado Va Que está más debilitado Vale Dependemos de un tío Que no me ha revivido En En años Mira 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 Lo haces Maravillosamente bien Amigo Te agradezco Que al menos Lo hayas intentado No como el médico Este al lado Que se ha dedicado A bailar La sardana Aquí al lado Y no nos ha intentado Revivir a ninguno De los dos Vale Gumsody Cualquier cosa chunga Que hubiera dicho Sobre ti La retiro Ostias Ostias Que estamos Abajo Mierda tío Estamos al revés De 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 Buf Pensaba que estábamos En nuestro respawn Estábamos en el suyo Entiendo que están adelantados Esto me pasa por no mirar El minimapa Mea culpa Y vamos a salir Con Gam Vamos Gam Ahí Muy bien Gam El tío Lo ha hecho de fábula En realidad Parece que me esté riendo De él Pero no Lo ha hecho bien Se ha tirado para atrás Para pillar la munición La bomba Perdón Solo queda una carga Para destruir 26 tickets Lo tenemos al alcance De la mano Gente Lo tenemos al alcance De la mano Viene el vehículo Creo Eso es el Si Es el de esto Digo el de esto Porque no me acuerdo El nombre Del tanque Entonces mejor decir El de esto Aunque decir el tanque Tampoco estaría mal Ostia Dos veces por arriba Maldita sea Mi estampa Vámonos Vámonos Hay que buscar munición Había una caja de munición En algún sitio por aquí Pero no sé dónde está Vale Estuve viniendo Tanque 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 Objetivo Tanque Cuando uno es Asalto El objetivo primero Son los vehículos Del mismo Que cuando uno es médico El objetivo primero Debe ser Pues curar A sus compañeros de equipo Dar munición Ya sabéis Vamos ahí A debilitar Todo lo que podamos Al tanque Como mínimo Y si lo petamos Pues mejor para nosotros Mierda Tendríamos que haberlo petado Había un tío por ahí atrás Y estaba pues Mal Por suerte Hay gente en la carretera Con lo que yo creo Que vamos a poder petar el vehículo Vale Lo han petado ya Lo han petado ya Genial Se lleva otro al mérito Pero no pasa nada Lo soportaremos Mierda 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 Quería ir a por las cargas En realidad Mueres O yo en mi caso He muerto tantas veces Por salir Detrás de Compañeros de equipo Que están en mitad del jaleo Y yo salgo como Una loca Ahí Gritando Con el pelo ¿Sabéis? Vale No sé ni quién me dispara Ni por qué Bueno, el por qué sí Porque son malos Y tienen mala fe Y malas intenciones Pero Vale ¿Esta roca Dónde estás, amigo? Está muy guay, eh Es como para Para quedarse aquí A vivir Casi Esto le pones una mesita Con un jarrón Y unas flores Y Oye Poca coña, eh Con el sitio No soy lo mejor Para entrar ahí dentro Y intentar poner una carga Pero al menos Iba a cogerla Para que deje de contar el tiempo No sé vosotros Pero a mí me parece Un modo de juego Más que emocionante Mucho O sea, me gusta un montón Este modo de juego Me pareció maravilloso Cuando lo sacaron En En el anterior Battlefield Y En fin Creo que combina lo mejor De asalto Y asalto El modo asalto Que ha quedado un poco Mal Battlefield 1 Creo que no lo resolvieron Demasiado bien Y aquí Este modo de juego Me gusta Una jarta Vale Hemos salido En la piedra equivocada Vamos a ver Qué tal Hostia Es que estás Gami Estás muy lejos Entonces Os salgo contigo Voy a pasar contigo Pero es que estás en Yugoslavia Nos quedan Qué Cero tickets Vale Tenemos que capturar Bandera Ojo Que se nos puede girar todo Nos pueden recapturar todo Y vernos defendiendo En el otro Punto del mapa Aún así Yo creo que tiempo No les da ya Para hacer eso Joder Amigo Vamos 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 Uf Hemos impactado Fatal Baja 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 No muere El mamón La madre Que lo parió No tengo munición Del Piat Tampoco Necesitamos Necesito munición Con urgencia Si quiero hacer algo Vale Menos mal Madre mía Es que además No hay caja de munición Por aquí En serio No No veo ninguna No sé Me sorprende Bastante Pero no Si Vamos a poner un poco Los sierriños Para Joderle el avance Al tanque Si viene por aquí Eh amigo Grammy Tienes Maldita sea Tienes La A1 Hay la Si La La V1 Puedes tirar Esa Maldita bomba Infernal En alfa Vale Como veis En esta partida No nos han hecho falta Apenas defensas Ni nada por el estilo Hasta ahora no hemos empezado A montar Y es que realmente Eh bueno Depende mucho De como van las cosas En la partida En este caso Pues para que montar Defensas si estamos Atacando todo el rato Vale Genial Hostia A ese tanque Que le hemos metido De acuerdo que ha habido Un impacto Indirecto Que no ha ido Todo lo bien Que debería haber ido Y una carga Y una carga De C4 Que no es C4 Que es TNT Que ha ido Pues eh Tampoco todo lo bien Que debería haber ido Pero aún así Vale No se donde están Los mamones estos Pero Demasiado cerca Para mi gusto Vale La munición Que me va a hacer falta Vale Igual ha sido Un poco flipado Por mi parte Me trajo con la pistola Pero es que me daba miedo A poder cambiar el arma Que no me diera tiempo A dispararle Ahora intento salvarte Amigo Uf O no No se donde esta Eh Mierda Fatal Hostia Encima esta el tanque Otra vez ahí Valentine Que bonito nombre Para una maquina Destruir Tan Destructiva No nos vamos a pedir ayuda Vale Pues aquí estamos Con la Nuestra libre patrulla Pero sin cargas Lo que pasa es que podemos Intentar ir por detrás A pillar al Al Valentine Lo cual estaría muy bien Vale ¿Dónde está el Valentine? Lo oigo Imagino que no estar por aquí Dando por saco Todo lo que pueda y más ¿No? Como por ejemplo Ahí Vamos Vamos Bien For el Valentine Yo traigo fuego Mira Fuego pa ti Fuego pa mi Mierda Que gran momento Para Prenderse fuego Ahora mismo Wow 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 No No me ha dado tiempo Creo que la granada No ha entrado No No Vale Pues nada Ahí estamos Presionando Gamzoudi Están en la zona Lo cual está muy bien Pero tampoco estamos consiguiendo Yo no tengo que reaparecer Es que ya lo veis Cada vez que reaparezco Delante Inevitablemente 9 de cada 10 veces Me matan Nada más reaparecer Sin enterarme muy bien De lo que está sucediendo Eso es Así Y tengo Por hábito Y por costumbre Salir En la zona Que no toca Digamos Sabéis Salgo ahí Siempre detrás de alguien En primera línea Entonces muero Un montón Os lo comento Porque igual así Comentándoos El que Cambio Mi manera de jugar Y lo mejoro Sabéis No va a pasar Pero yo es como que no pierdo la esperanza Pero ya os digo Si con Más de 25 años De estar jugando a shooters No lo he cambiado No lo voy a cambiar ahora Vale Estoy en el suelo Porque estoy como pensando Lo que quiero hacer luego No No os penséis que Vale Pues no sé por qué pensaba tanto Porque Lo que quería hacer Era morir una vez más Tratando de subir Esta maldita colina Del infierno Venga Gamsaddy Has pasado de ser el tío Al que odiaba Porque no me revivía nunca A darme cuenta Que eres alguien Que juega con Un mínimo de cabeza Y al que debería Respetar Y amar Probablemente Vaya al frente Ahora Con Tu foto En la solapa En serio Eso que ha sido He muerto Directamente O Yo creo que no he llegado Ni a desplegar Es que nos estáis Respauneado Maldito juego Me está respawneando Justo ahí O sea A ver Entiendo que hagas lo posible Para que yo Me lo pase bien Y esté lo más cerca posible De frente Pero no me metas Delante de un puto tanque En serio Es que Mira Es una de las cosas Que Battlefield No ha logrado solucionar En su miserable vida En todos los años Que lleva Haciendo juegos El maldito respawn Que te metan Ahí En frente Del enemigo Disparando O sea Eso es una cagada Enorme Si tú la cagas Y elijas A quien no toca Pues Oye mira Que te revienten El ojal Tú has escogido Que eso sea así Pero cuando eliges Un punto de respawn Atrasado Digamos Sabéis Lo que quiero decir Que la única opción Que te dan Es esa No te dan ninguna más Coño No me jodas Que te echo yo Maldito juego Para que me trates Así de mal Buah Hablando de V1 No sé si es nuestra No Evidentemente No es nuestra A ver si eso Le hace recordar Nuestro amado líder Cuya foto llevo En el bolsillo delantero Junto al corazón Que Tenemos Una V1 Que podríamos Haber tirado De hecho Tenemos Casi Para Vale tío Menuda Bueno En fin No sabe ni cómo se usa O no tengo ni idea Del qué Pero él está viviendo En estos momentos En una Feliz Historia En la que No Tiene necesidad De hacerlo Así que Para qué hacerlo Estoy muy muerto Y me he tumbado aquí Para poderme curar Porque hay una caja De botiquín Pero ahora No me dejaba Coger Me voy a quedar aquí A vivir en el suelo Durante unos segundos Hasta que Me recupere Ligeramente De todo Vale Tengo que pensar Que seguramente Tengo una mira O sea Una linterna Enfocando a la cara Del enemigo Cada vez que abro la mira Esa es Otra de las cosas Que criticaría A Battlefield Que hayan intentado Solucionar El problema De los francotiradores Problema entre En fin Entre comillas Para mí no es un problema Es un problema Que haya muchos Pero no un problema Que haya un francotirador Que me mate desde lejos Eso no me supone Un problema Pues lo hayan Solucionado Poniendo Linternas Industriales Militares Por así decirlo O sea Lo que más ilumina En la mira De un francotirador Para que cuando apunte Desde el otro Punto del campo De batalla Veas Ese Puto Foco Antiaéreo Apuntándote Creo sinceramente Que no han Solucionado Eso De la mejor manera Posible Mira Ese tío que está ahí Me cae mal También soy tonto No me llego a caer de aquí Y nos lo llevamos Pues ahí Bueno otra vez Los amigos del tanque Vale pues estamos en una situación No muy guay En la que vamos a tener que aguantar Estoicamente El avance imparable De las tropas Aliadas Los hombres de Churchill Avanzan impasibles Hacia Su inexorable final Y con ocho minutos Pues mira poca coña Nos están girando la tortilla Bueno de hecho Ya la han girado Han avanzado más De lo que hemos avanzado nosotros Aunque Es verdad Que es muy complicado Petar las tres posiciones Pero Lo pueden hacer Lo pueden hacer Este es un modo de desgaste En el que No te puedes confiar Un solo minuto En estar haciendo las cosas bien Porque en cualquier momento Se te gira la tortilla Y Te encuentras en la mierda Y eso A mi personalmente Lo convierte En un modo Genial Eh amigo No no Quería revivir al otro Os parece emocionante O a mi me parece La hostia Vaya no se Aquí Cada cual A cual le emocionan Pues sus cosas A mi me emociona Este modo de juego Me parece Muy pepino Entiéndase pepino Por algo Un molón Entiéndase molón Por algo Bueno ya sabéis Levántate Y mata Vale Hay que capturar Si o si Esto Y lo están capturando ellos Eh Vamos 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 Necesitamos ser más gente Maldita sea Vamos Vamos doctor Levante Bueno pues Lo intentamos Atención Hemos perdido El objetivo Charlie Atención Porque en apenas Tres minutos Hemos perdido Todas Las banderas Y seguimos siendo Claro es que somos Uno menos En fin No hay excusa Que valga Vamos a pista General de despliegue Intentar salir Atrás Y lo veo Y lo veo Bastante Jodido Sinceramente Lo digo Estoy hasta Para empezar A fortificar Esto Mira que os digo No se que hacer No se que hacer No se que hacer Vale voy a hacer Vale voy a hacer una cosa Voy a Es que no El alambre de espino No va a parar el tanque El problema va a ser el tanque Que nos venga Corriendo Como si no hubiera un mañana Bueno podemos poner esto Para que al menos Los compis Vale ahí delante Hay alguien que está Haciendo Cosas Y al menos Aquí tener un Pozo de tirador Que sirva para Defender ligeramente Otra V1 Nos vamos A la mierda Y obviamente Nuestro Líder Pues ni V1 Ni nada Que se le parezca Vale voy a intentar Fortificar esto Un poco Que al menos Les frene Tenga la sensación De que está más bien Protegido Porque esto de aquí Exacto Lo hemos perdido ya Así que Construid muchachos Construid Porque nos van a Joder Vivos Es que estoy por Joderle el liderazgo Al líder de equipo A ver si Va V1 Estamos en la mierda Otra V1 Llevan dos Nosotros no llevamos Ninguna Disparada al menos Eh Qué decir Vale Y me la tiran Ahí donde estoy yo No al otro lado No Habéis visto la casa Como se desmoronaba Qué guay Tú bien No aquí amigo Vale Vale voy a pensar Que el pobre muchacho No tiene muy claro Lo que hay que hacer Para tirar un V1 Simplemente Obviamente Nos Está claro Que el tío intenta jugar Lo mejor que puede En equipo O sea que Básicamente No lo sabe No podemos hacer nada más Tenemos un líder de escuadrón Que no sabe Cómo se hace Pero aunque nadie Nace enseñado Ni aprendido Pues No nos podemos Cabrear con él Es así Es más Voy a intentar Salvarle Para demostrarle Que confío en él Bueno Tampoco hace falta Confío en él Por eso estoy Solicitando órdenes Eh Para quitarle El liderazgo Vamos a pedir órdenes Vale No Maldita sea Gracias compi Joder Que suerte tenemos En serio Creo que es una de las Ya lo he dicho En más de una ocasión Pero lo digo Muy en serio Es una de las cosas Que más bien Han hecho este Battlefield 1 En relación a Este Battlefield Perdón En relación a la Battlefield 1 Y es que los médicos Reviven No sé muy bien El por qué No tengo ni idea De por qué reviven más en este Que en otros Battlefields Pero se agradece tanto Bien Pues ahí había como 177 tíos Una reunión de soldados Ingleses Habían quedado para pasarse Recetas de brownies Y de fish and chips Y beber una tacita de té Como no Y me han cazado Eso es así Y bueno Aquí tenemos la otra V1 Y van 4 Pum A tomar por saco Todo Eh vale Tenemos Hostias que no sé si tirarla ahora Si Pues igual será el momento No 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 me jodas Me cago en Dios Intentando tirarla Bueno Vale 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 Creo que está Creo que nos lo Creo que nos lo tiran Creo que nos lo tiran Vale No 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 nos lo tiran Vamos a intentar Buah Es que está muy jodido ahora Tengo que intentar buscar Un sitio desde el que poder visualizar tranquilamente Abrir los prismáticos Escoger el sitio y tirar Lamentablemente no es todo tan fácil como parece En la otra punta del mapa Vale Pues Mierda Es que no era el mejor momento No era el mejor momento Maldita sea ¿Y esto que bajas rodando ahora? Tiene que bajar el rollito Buah Mierda 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 Rápido 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 Va Por favor Por favor No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No va a servir de nada Vale Pues ahora no la voy a tirar Porque Si vamos a matar gente Pero No vamos a evitar que ataquen las Posiciones En todo caso Cuando defiendan Si conseguimos hacerle recular Lo siento amigo Quería salvarte Pero He fallado La El 80% De los tiros Así que no puedo ayudarte Vale Se ha muerto Menuda Paliza Nos han Metido Los mamones Este está pidiendo ayuda Y hay que ir a vigilar Las Posiciones de artillería Pues ya veis Yo decía No Es imposible Que se gire la tortilla Pues mira Pata en la boca Soy menos listo De lo que creía Y tengo Mucha menos razón De la que pensaba El caso es que Nos han Gitado la tortilla Y pueden Tienen incluso tiempo Para Para Jodernos la vida Eso es así Vale Vale Se ha ido un poco de en medio Que entonces Calculo mal Obviamente es culpa vuestra No va a ser culpa mía Nunca El hecho de que yo falle Será culpa de que haya alguien De que haya una corriente de aire De que Alguien me haya guiñado el ojo Lo que sea Vale Pues han puesto una de las cargas Mientras nosotros nos estamos entreteniendo Con el tanque Nosotros Digo nosotros Pero soy yo El que se está entreteniendo Con el tanque Vale Pero sigue habiendo un compañero De la patrulla por ahí Eso va a petar Eso peta seguro Lo que hay que evitar Es que se vayan a las otras Vale Necesito munición Y voy a por ese tanque O me matan Y no voy a por nada Que también podría ser Al suelo Mierda Pues está jodido Está muy jodido No sé si tirar la Es que quedan 37 segundos Con la V1 Hubiéramos podido petar esto Madre mía Vale Vamos a mirar No me va a dar tiempo A hacer mucho Hostia Está jodidísimo esto Está muy jodido Vale Voy a hacer una cosa Voy a tirar la V1 En la carga No es que tampoco hace falta En la carga A ver A ver Un momento Que Pero ¿Por qué me haces esto? Maldito Juego Ah, porque hay una Vale Ahí viene otro V1 Vale, pues no lo hemos podido tirar Gente Me sabe mal Porque me hubiera gustado Que lo vierais Si no lo habéis visto ya Bueno, habéis visto Como nos tiraban 7000 Hemos hecho un empate Creía que no iba a ser posible Que nos giraran la tortilla Y lo han hecho Y ahí estamos La mejor patrulla de la partida Como si eso sirviera para Que todas las heridas Que nos han causado Se curaran solas En todo caso Ha sido un placer Compartirlo con vosotros Espero sinceramente Que os lo hayáis pasado bien Y yo lo disfrutaba como un enano Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta entonces Que vaya todo Muy bien ¡Gracias!